Música Hola muy buenas chicos que tal están papus Bienvenidos a un nuevo video del canal Ignacio sabe papus Les traigo un video bastante gordito Y es que ya se ha reportado El bug que hay en las puertas galácticas Así que pueden estar tranquilos chicos Últimamente en los últimos días han tenido bugs Las puertas galácticas y es que algunos usuarios Al momento de lanzar sus energías No les da piezas Para las malditas puertas galácticas Algunos que lanzaron no se para la Z Que normalmente se arma con unas 1500 2000 energías, arma una Z por completo De alas 110 piezas Algunas personas lanzaron no se unas 4000 energías Y no les dio ninguna maldita pieza O lanzaron 3000 energías y les dio dos piezas Están buggeadas las piezas chicos Y es que que les recomiendo que no las se tiren Todavía no arreglan este bug Todavía no lanzan una actualización para poder arreglarlo Para las personas que tengan este error En las puertas galácticas así que no les recomendaría Armar su puerta galácticas en los próximos días Hasta que lo arreglen claramente Está, esto ya lo publicó con Pyro Rabbit Dice que ya se ha reportado el error De lo que vendría a ser Las puertas galácticas en el momento de lanzar energías Y también se ha reportado el error 102 Bad Gattyway Ok, estos dos errores ya están reportados El equipo de soporte ya debería estar trabajando Para poder solucionar estos errores Así que esperemos Que lo solucionen pronto chicos Porque es que al final no puede ser que lance acá 4500 energías Y que no me dé ninguna maldita pieza para armar mi puerta Z Y yo que quería hacer el reto de las Z este domingo No voy a hacer una puta mierda chicos Y es que si no lo arreglan para mañana Van a tener un problema bastante grande Porque mañana vienen las dobles recompensas en puertas galácticas ¿No? Y hoy día son las recompensas especiales en puertas galácticas Así que mucho cuidado Yo no recomendaría hacer puertas Yo lo dejaría para la próxima semana Porque puede que tengas este error O puede que no lo tengas ¿No? Más un poquito ahí con la suerte ¿No? Yo como tengo una suerte de mierda Yo directamente no hago absolutamente nada Así que vamos Esa es la información que les quería traer el día de hoy Espero que tengan mucha suerte Si se la quieren jugar de igual manera Espero que por favor no se les buguee Y si se les buguea Que sepan que el soporte ya sabe de este error Pero de igual manera manden un mensaje Un ticket para dejarlo registrado Y que ustedes tuvieron este error Y que le puedan resolver este problemita más adelante ¿Ok? Así que vamos Muchas gracias por haber estado en este videito Espero que les haya gustado Para que les haya servido Recordar siempre apoyar con un me gusta Compartir, suscribir, sacar campanita Muy importante Y si quieren ver una cuatecita Como siempre repito chicos En la descripción tiene una imagen de compra de cuentas Porque pueden buscar la que más les guste Y comprarla que es 100% confiable y seguro Así que nada más que decir Se me recuerden muchísimo Que tengan un muy bonito fin de semana Y nos vemos muy pronto En un nuevo videito Chau chau